Cordial saludo, cordial saludo, bendiciones de Dios para todos ustedes. Me encuentro en San Rafael de Galán, corregimiento de San Bernardo del Viento Córdoba, con un personaje conocido a nivel nacional, el Pastor Jesús Díaz Martínez, más conocido como Jesucito. Pastor, cuéntenos, ¿qué viene a ser acá en San Rafael de Galán? Muy buenas tardes a toda esta bella población de San Rafael de Galán, departamento de Córdoba. La verdad es que para mí es muy placentero estar en este territorio, en estos lugares, trayendo el Evangelio cantado y hablado a través del personaje que Dios de la Gloria me ha regalado como Jesucito, el amigo de los niños. Es un beneplácito, una bendición gloriosa poder estar trayendo a estos lugares, presentando a Cristo Jesús como proyecto de vida en la vida de los niños. ¿De qué trata su mecanismo para enseñar la palabra de Dios a los niños? ¿Cuál es el método que usted usa? Bueno, es un método muy teoricopático, social, integral, es de llevarle a los niños el Evangelio cantado y hablado de una manera social, integral, y presentarle a Cristo Jesús como proyecto de vida y buscando de rescatar principios, valores y derechos en los niños. Me dice de que tiene una experiencia de vida por lo cual ha entregado toda su vida al Evangelio. Cuéntenos cuál es esa experiencia. La experiencia de la vida es que en el mundo exterior de allá no hay nada bueno. Yo soy una persona que donde voy me voy a conocer, soy una persona que tiene una discapacidad física, más no mental, y a través de este ministerio que Dios ha puesto en mis manos a Neval Eclesiástico, pues he podido tener la oportunidad de socializarme, de integrarme con la sociedad infantil que necesita mucho, mucho y mucho apoyo de nuestras vidas, de las personas adultas, de este personaje de Jesucito. Pues como llego cantándoles como niño, no me he visto, como puedes ver, no me he visto de payaso, me he visto de niño, hice una manera social, integral, de integrarme a ellos y de llegarles de una forma lúdica. Ok, muchas gracias Francisco Javier Baró, Mercado, Informando.